Bueno, vamos a proceder al sorteo del torneo de EZAR. Voy a ir generando números aleatoriamente sin repetición del 1 al 16 y los iremos emparejando en esta tabla clasificatoria. Bien, el primer número es el 2. Vamos a ver contra quién le toca. Contra el 4. El 4 es Ernie. Bueno, bueno. Anda que la primera ya, Alberto contra Ernie. Bueno. Vamos a ver. Número 12. El 12 es Donio. Buah. La que se ha montado aquí. Vale. Vamos a ver contra quién lucha Donio en la primera ronda. Contra el 11. El 11 es Juanjo. Mucha suerte, Juanjo. Chacho, chico. Vale. Vamos a ver. El siguiente número es el 9. El 9 es Pablers. Pablers. Lo he escrito mal. Pablers. Ah, sí. Vale. Vamos a ver contra quién lucha Pablers. Contra el 10. El 10 es Paputec. Bueno. Paputec. Siguiente. Siguiente combate. El 14. Es Fer. Vamos a ver contra quién lucha Fer. Espera un momento. Decafer es Condepony, ¿no? Vale. Contra el 7. El número aleatorio es el 7 que le había dado pero no había cargado todavía. Con el 7 es... Con el 7 es... Uff. Bueno. Este creo que es nuevo. Pero bueno. Ahí está. Vale. Ya hemos terminado con una parte. Vamos al siguiente lado. Será el número 9. Este ha salido repetido. No entiendo por qué. Bueno. Si sale repetido ya. Pasamos al siguiente. Vale. El 8 es Land. Vale. Land. Contra el 6. El 6 es Crazy Tony. Vale. Uy, uy, uy. Vamos a ver. El siguiente número es el 9 que ha vuelto a salir. Venga. El 2. El 2 también ha salido. Es Alberto. No sé por qué se repiten. Otra vez el 2. El 12. También ha salido. No entiendo por qué se repiten los números. Vamos a ver el 6. También ha salido. El 15. El 15 es Vive. O sea, vive en Vic. Así. Vale. Veamos. El 10. Es Paputec. Que ya ha salido. El 4. También ha salido. Pone ahí sin repetición. Vale. 6. También ha salido. ¿Quién queda? ¿Quién queda? Queda Natros. Queda Gabri. Natros. Gabri. Ax. Y... Y César. No. Vale. Vale. Voy a hacer una cosa. Voy a poner aquí. Por ejemplo. El número 1. Voy a poner Gabri. El número 2. Voy a poner César. El número 3. Va a ser el mío. Que está aquí. Vale. Y... Vale. Natros. Va a ser el 4. 1, 2, 3, 4. Y me falta 1. Ah, vale. Y... Ax. Que va a ser el 5. Entonces. Voy a hacer esto. Del 1 al 5. Y bueno. Y ahora seguro que no se repiten. Vale. Pues... El siguiente. En salir. Será el que tiene que luchar contra... Vic. Así que veamos. Es el número 1. Es Natros. Ya veo que me va a tocar contra... Contra Gabri. En la primera... Partida. Pero bueno. Cosas del directo. Número 3. Ese es el mío. Ese es el mío. Vale. A ver. A ver. A ver. Contra quién me pegó. Vamos a ver. Vamos. Contra el 2. Contra el 2. El 2 es... El 2 es César. Oh. Bueno. Qué casualidad también. Ayer jugué contra él. Vale. Y vamos a ver... El último combate. Serán el número 5. El número 5 es Ax. Contra Gabri. Que es el último que queda. Que me dijo que se llamaría Pigro. Pero voy a poner aquí un Gabri. Vale. Y esto... Esto lo quito ya. Y bueno. Pues vamos a repasar un poco. Entonces. El primer combate sería Alberto. Contra Ernie. Donio vs. Juanjo. Pablers vs. Paputech. Pony vs. Stefan. Lan vs. Chris y Tony. Vic vs. Natros. Chopo vs. César. Y Ax vs. Pigro. No... No está... No está nada mal. Me gusta, me gusta. Vamos a guardar esto. Y... Hasta aquí el vídeo.